Último momento. Está Nacho, Nacho Laurenti, información valiosa. Te escuchamos, Nacho. Así es, Luis. Estamos de la zona de la costa, como bien marcabas, más precisamente en San José del Rincón, donde se están realizando una serie de allanamientos. Esto es por una investigación que viene realizando la Agencia de Investigación Criminal hace un tiempo, después de reiterados hechos de robos de bombas de agua y filtros que se han dado en toda la zona de la costa. También ha sufrido situaciones similares en zona de Sauceviejo. Bueno, lo cierto es que se están realizando cinco allanamientos, tres en la zona de Colastín en Norte, dos en San José del Rincón. Y bueno, con resultados positivos se han recuperado elementos, bombas y filtros. Aquí está trabajando, decía, la Agencia de Investigación Criminal, junto con grupos de irrupción, en este caso el Cuerpo de la Guardia de Infantería, en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal. Una investigación que llevó su tiempo porque se empezaron a detectar distintos movimientos y no se trata de una persona que cometía los hechos, sino que serían varias. Y eso se logró determinar en esta investigación que, a través de las redes sociales, una persona comercializó varias bombas de distintas marcas y modelos en un periodo, ¿no?, desde fines del año pasado a esta tarde. Bueno, por esto se terminan, se intiman los detalles, se ordenan los allanamientos, y bueno, justamente con resultados positivos, cinco allanamientos que se están realizando en este momento, reitero. Dos en San José del Rincón, tres en Colastín, una buena noticia, ¿no? Dame alguna dirección, no exacta, alguna calle, alguna referencia. Sí, 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 Luis, bueno, aquí donde estamos ubicados estamos a un par de cuadras de la plaza principal de Rincón, sobre el calle Santa Rosa, hacia la zona sur de la plaza. Pero, ¿otra vez Santa Rosa? ¿Ya habían estado por ahí? Han estado en sectores, Luis, y bueno, acá... Pero es sobre Santa Rosa, porque la última, el último dato, me acuerdo, de la semana pasada, que habías estado también ahí, también decía Santa Rosa. Claro, exactamente, hubo distintos puntos. Era por otra cosa, ¿no, Luis? Lo último que se dio en San José era por, perdón, en Rincón, estaba relacionado también con Barrio San Lorenzo y era por estupefacientes. Era la brigada de antinarcóticos. Tenemos todo en Rincón, tenemos un combo. En todos los ramos. Lamentablemente hay de todo, Luis, en distintos puntos. Sí, en todos los barrios. Acá una investigación que llevó su tiempo por lo compleja, pero bueno, que hoy, digo, no termina acá, Luis, eh. Ojo que estos son cinco allanamientos, seguramente va a haber personas trasladadas. Pero ahora la imagen que ahora está frente a la casa que están allanando. Exactamente, exactamente, Luis. Es donde se han recuperado incluso elementos que habían sido sustraídos. Bueno, la imagen muestra una casa casi tapada por la forestación. Un alambrado, no se alcanza a ver mucho la parte edilicia. Pero, ¿qué quiero marcar? ¿Y esta qué calle, Santa Rosa? Sí, 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 muy... En esta zona es más subida, es cerca de la plaza. Debemos estar a 400 o 500 metros de la plaza principal de Rincón. Y bueno, cinco en total. Otro allanamiento que se realiza aquí en la investigación, también en estos lugares, un poco más lejos, en las cuadras. Y tres en la zona de la Norte. El resultado positivo, con el recupero de elementos, esto es lo importante, el recupero de algunos de los elementos, bueno, decía, una investigación completa. Desde vos, el tiempo en la cual se determinó que ciertas personas, utilizando incluso nombres apósticos, a través de las redes sociales, como se debe suceder, han comercializado varias de estas bombas, justamente a través de las redes sociales, de fines del año pasado a la jornada... ¿Y en Colastiné tenés alguna dirección, en Colastiné Norte? No tengo las direcciones exactas, Luis, pero bueno, son tres los asesoramientos. Ya que voy a ampliar sobre esto. Dale, ampliamos en un ratito. A ver, digo, en la hora de investigación, por parte de la agencia de investigación criminal, dirigida por el fiscal Seifer, el fiscal que ha quedado adelante, bueno, con resultados positivos, pero como decía, Luis, si no termina acá, en este asesoramiento, seguramente va a continuar con más esta investigación y pueden darse más asesoramientos, y seguramente, Luis, van a contestar datos de personas trasladadas. En este momento estamos viviendo, justamente, llevan a una persona detenida, la van a trasladar, obviamente. Esto es imagen en vivo. ¿Podemos poner completa? Porque se nota atrás nuestro. Y queremos tenerla... Esto es primicia. Somos el único medio que está ahí, con imagen en vivo. Se alcanza a ver con alguna dificultad, porque la señal en la zona del rincón, y de Colastinés, no es muy fácil. No es muy buena. Inclusive por ahí se tilda. Pero están subiendo, están sacando... Yo me ponía a pensar, ¿cómo se hace ahora para identificar? Claro. Che, esta es mía. ¿Por qué? No, porque yo les pintaba los ojos a esa... No, ojo, Luis, que las bombas tienen ciertos detalles, ciertos detalles, tienen una etiqueta con ciertas numeraciones, y demás, tal vez a través de eso, se puedan jugar y identificar. Pero tenés que tener guardada la factura, los datos, la caja... Se hace tres años que... Olvidaste. Yo, por ejemplo, si me tocara a mí, no la puedo identificar. Claro. Es muy... Uno va a creer que... También hay gente honesta que va a decir, no, esta no es mía, no estamos hablando de un caso de corrupción. Luis, los elementos secuestrados, ¿no? Un par de bombas, un filtro, que es lo que van a llevar como elementos de secuestro, ¿no? Ahora, ahí está. Opa, pedazo de... Esa bomba, les quiero contar que estamos mostrando en pantalla, una tipo gordita, esa bomba es de pileta de natación. Ese es el filtro, ese es el filtro, es la parte del filtro de las piletas. Es como una garrafa del filtro, la otra es la bomba. Pero ahí hay... Es la bomba la que está señalando con el negro. Eso cuesta mucho, ¿eh? Mucho, mucho dinero. Ese filtro y esa bomba de pileta de natación, arriba de los 60, 70 mil pesos, me quedo corto, me quedo corto, me quedo corto. Así que lo que han robado en bombas es impresionante. Bueno, bienvenido a esta investigación. Volvemos después con los datos exactos de las otras, en Colastiné, y si se sigue dando, un abrazo, gracias. Un abrazo.